mis bellas amigas y amigos vean ahora andamos de aventureros por acá en burlington vean nada más como está lleno de zapatos por todas partes tienen mercancía hermosa bueno empezamos aquí con las chanclitas ribot de 11 dólares pumas 13 dólares les digo que se me hace tan raro que sigan llegando chanclitas y aquí estamos en las bolsitas ahorita le damos un recorrido rapidito ok para mirar a ver qué es lo nuevo que llegó estos son de 20 dólares y aquí hay una el hardy es una mariconera muy bonita se siente como que estuviera alonadita también aquí ya empezaron a llegar todos pero todos los sets como estos de la marca bebé que vienen con un llaverito y traen su muñequerita esta es de las que tienen el doblez ahí y son de 13 dólares igual tienen esta que es así idéntica por el mismo precio y acabaron de poner estas ahorita vean de 20 dólares también son de la marca 10 algo pero creo que ésta solamente viene sólo por 30 dólares 35 por ésta de la marca en klein viene con eso y tienen estos y creo que ya los habíamos mirado una cross body y una carterita por 28 dólares y que vienen siendo 40 dólares y parece que las tienen en diferentes colores así que vienen con tarjetero y así es la misma cosa cartera mis amigas están hasta el tope de unas hermosuras como estas estimar en que tiene encalchado el nombre en toda la cartera 17 dólares a ver esta negra otra estimar en que es así un poquito diferente esto es de 17 dólares también en esta amarilla pequeñita bonita y cinco dólares solamente está bonita me gustan esos esos diseñitos que tiene ahí a ver la voy a ofrecer para los regalitos de menos de cinco dólares qué es esto que veo aquí está también una carterita de cinco dolaritos no es como para tarjetitas verdad también está muy bonito ven esta de perpa súper hermosa de seis dolaritos y es la que ha estado aquí por bastante tiempo me engañó esa la íbamos a comprar para una clientecita pero nos dimos cuenta que estaba dañada de ahí y me volvió a engañar la canija 11 dólares por esta de juzica tour 10 en café de cuánto dice 18 dólares en otra pequeñita en solamente 6 dólares y que tienen esta de labia citos muy curiosidad 6 dólares por eso un poquito diferente verdad no lo ofrecemos no perdemos nada con hacerlo y enseguida aquí están las joyitas también en set de aretes de la marca xo xo y ya tumbamos uno en 6 dólares no era por esto se resbaló de ahí a 9 dólares por esta ellen tracy que es así a ver qué fue lo que tumbamos fue un set de aretitos de la marca bebé en 8 dólares en estos también están bellos marca bebé en 25 dolaritos todo se va a derrumbar les digo que ocupo más manos aquí ay 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 ok seguimos en los ellen tracy relojitos de 20 dólares que es así y luego está este otro 20 dólares rampage en 13 escuchan que ya van entrando más personas a hacer sus compras se empieza a oír más ruido y 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 ya andamos en los cintos ahorita vamos a mirar un poquito de zapatos ok y vean están aquí estas team madden en rojo por 17 dólares cintos team madden de 3 este es de 10 dólares es 1x los tienen también así en otros colores en tamaño L por 10 dolaritos misma marca y aquí están empezando a llegar los microcores poco a poquito este no es reversible es de 17 dólares aquí están uno reversible que es de 2x 20 dólares así de un lado blanco del otro me encanta cuando los colores están súper diferentes de un lado al otro a ver que más nos encontramos que esté muy pero muy bonito aquí otros team madden con rojo en 10 dólares y son en tamaño grande vean tienen en diferentes colores estos son madden girl precio original de ellos eran de 24 y los tienen aquí por solamente 7 me parece que es su repetición en la parte trasera mucho calcetín para navidad vean todos estos son dos calcetines por 3 dólares o dos pares calcetines calientitos así calcetines calientitos así o sea tiene aquí esto vean no sé para qué será pero ahí lo tiene 6 dólares por él y creo que todos los calcetines de de marcas la mayoría miro que los tienen enfrente aquí hay unos calvins de mujer en 10 dólares son 6 pares y tenemos aquí estos que se me hicieron bonitos porque tienen muchos colores son polo 10 pares por 6 dolaritos vean que baratos sketchers en 7 dólares y son 10 pares también juicy couture y están brillositos estos son de 5 dólares y también 10 pares baratísimos ok en zapatitos como que miro que hay pero como que no hay no hay lo que nos gusta jones of new york en 9 y medio y están rebajados a 7 dolaritos estos están bonitos son marca mía en 8 y medio 16 dólares vean estos también en 8 y medio y son de 11 dólares parece como que hubo rebajas verdad llegaron más de los tomis súper baratos en 20 dólares son de los que están bien calientitos de botita en la parte de arriba o más bien como alargaditos o más bien como alargaditos estos taconcitos uff se siente como que es malla 8 y medio en 40 dólares aquí veo unos filas plásticos en 9 dólares estos son en tamaño 8 estos se pueden mojar y mojar nunca se les van a acabar esos mis amigas vean unos rosaditos estos son en tamaño 10 y también están rebajados a solamente 2.99 también plásticos cada vez que veo estos zapatos así plásticos me imagino como cuando estaba uno chiquito que nuestras mamás nos compraban los zapatos de plástico que se les mojaba uno o les tocaba el pie y traía acá la mitad del pie con todos los dedos de fuera mis amigas por eso no me gustan esos se me hace bonito el color pero nada más me trae esos malos recuerdos pero uno era feliz con su medio pie de fuera vean Union Bay en 7 y medio son botitas tienen varias botitas aquí vean vamos a mirar estas en tamaño 8 son 9 West por 35 dólares están bonitas van para el charrito porque creo que las voy a ofrecer a ver si vean todas las rebajaron muy pero muy buen precio estos son tamaño 9 y son de 35 dólares y allá veo otras botitas media locochonas que son estas bien rocanroleras como digo siempre son en tamaño 8 de 27 dólares y la marca es Forever 21 saben que si definitivamente hubo rebaja de zapatos en estos están hermosos el color y también están rebajados 17 dólares en tamaño 6 y la marca es GBG están divinos me gustan saben que perfecto porque tengo clientecita que compra mucho taconcito estos me imagino que también van a estar rebajados si que bendición cuando llega uno si encuentra mucho de lo que anda buscando en rebaja me encanta que se puedan llevar las rebajas ustedes también 30 dólares por estos son bandolini y así queremos flats aquí hay Jones of New York en 15 dólares ok, vámonos a otra sección de la tienda ok, porque si no no vamos a salir aquí de los zapatitos 9 West bien peluditos de borreguito por 13 dólares tan bonitos ¿verdad? curiositos y que llegamos a las bolsas jejeje ya ven que siempre tenemos que echar vuelta las bolsas aquí Tommy Hilfiger creo como que quiero decir que ya la vimos 23 dólares por ella Juicy Couture en 28 a ver cosas que no hemos mirado ok, llegaron recién nuevecitas aquí Crossy esta tiene cadenita de 17 dólares Jessica Simpson parece que fuera de mezclilla pero no 35 dólares por esta Steve Madden que ya la tienen rebajada por 17 dólares vean que oferta no, no, no esta era de 33 original super rebaja está muy bonita aquí está esta en rojo que está preciosa 15 dólares por ella muy pero muy bonita algo de Animal Print de la marca Fila en 9 dólares botitas por donde quiera tienen colgadas vean de niñita como que alguien se arrepintió quizá estas son de la marca Tahari por 20 dólares bueno nos las dejaron ahí para que las miráramos ¿verdad? Steve Madden en 28 dólares hay que dar la vuelta despacito para no marearlo otra Juicy Couture aquí la tienen abajito en rosadito solamente 30 dolaritos es así aquí veo algo de cadenita que me llama la atención tiene una cadena también para hacerse crossbody es de 13 dólares y la marca es esa así es de la parte de enfrente Rosetti en 20 dólares ¿qué tiene? cierre en el centro vean esta con corazones es muy pero muy hermosa 13 dólares por ella y no tiene la marca vean que no acabamos de mirar una carterita que le va a esta bolsa esta es de 40 dólares de la marca Steve Madden trae un monederito y se cierra de aquí con un botón y ahí también ahí trae su correa para hacerse crossbody ¿verdad que sí? miramos una carterita apenas hace ratito así ok creo que ya nos vamos mis amigas oh vean una bebé de las que traen su monederito ahí 20 dólares por ella su cadenita es como material como alonadito y aquí está otra por 17 dólares muy hermosas las dos y ya la última que vamos a mirar es esta que se me hizo preciosa 37 dólares por ella y es Betsy Chunks bueno mis amigas aquí las dejo que el eterno me las bendiga gracias por siempre estar conmigo las migo hasta mañana adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.